¡Un saludo gente! Estamos en Fortnite, el saludo del mundo y como podéis ver estamos con el Ken Asesino Explosivo, el ninja que han metido en el evento de viaje por carretera. Es de subclase Asesino Explosivo, ya sabéis que cualquier otro ninja que meta en esta misma subclase, pues tiene más características, bonificaciones y ventajas que el amigo Ken. Así que bueno, vamos ya con las bonificaciones. Tiene solo táctica, se llama Asesinato. Infligir daño con espada otorga una acumulación de asesinato, lo que aumenta el daño infligido por espadas un 5%, dura 5 segundos y se acumula hasta 5 veces. No se acumula con la ventaja no táctica de asesinato, que además traerá el propio héroe. Así que bueno, vamos ya con sus ventajas. Tiene Sinobi, reduce daño a las quitas un 10%, aumenta la velocidad de carrera y sping un 10%, bomba de humo, el ninja lanza solo una bomba de humo, que crea una nube que persiste durante 6 segundos, la nube ralentiza a todos los enemigos de su interior por valor de 30% e inflige 12.875 de daño por segundo. Además de la bomba de humo, tiene una ventaja adicional que la mejora, que las bombas de humo generan acumulaciones de asesinato y se llama carga de asesinato, que la veremos más adelante. Tiene salto de mantis, que el ninja puede saltar una vez más mientras ya esté saltando en el aire, solo puede ejecutarse una vez por salto. Tiene asesinato, como era de esperar, infligir daño de espada otorga una acumulación de asesinato, lo que aumenta el daño infligido por espadas un 5%, dura 11 segundos y se acumula hasta 5 veces. Tiene una ventaja adicional que mejora el asesinato, maestría en dolor, que dice que ahora el asesinato otorga bonificación a los golpes críticos, no se acumula con la ventaja táctica de asesinato que también tiene el propio héroe. Tenemos cinturón táctico que reduce el enfriamiento de la bomba de humo a 25 segundos, tiene estrellas ninjas, que el ninja lanza estrellas en una línea recta, lanza una estrella tres veces rápida en rápida sucesión e inflige 16.239 de daño de arma cortante cada una. Humo infinito, que aumenta el red de la bomba de humo en 45%, lo cual está muy bien. Carga de asesinato, ahora la bomba de humo genera una acumulación de asesinato cada segundo cuando el ninja se encuentre dentro de la zona afectada. Largo asesino, comenta la duración del asesinato 6 segundos. Tiene tajo de dragón, que el ninja salta hacia delante dos casillas e inflige 29.741 de daño de arma cortante en todos los enemigos a 0,5 casillas. Maestría en dolor, que ahora las acumulaciones de asesinato otorgan una bonificación de 3 por acumulación de índice de crítico con armas cuerpo a cuerpo cortantes. Y por último tiene descarga de asesinato, que cuando se acumulen 5 asesinatos se desatará una explosión que inflige 10.018 de energía en un radio de 0,5 casillas. Las acumulaciones desaparecerán después de la explosión. Nos dice que es un ninja centrado en la espada, que acumula asesinatos para descargar una nova de energía y que utiliza bombas de humo para conseguir acumulaciones. Así que bueno, nos centraremos mucho en tirar las bombas de humo, en matar mucho con espada y lo probaremos a fondo porque es bastante interesante el héroe, la verdad. Y la bonificación la usaremos mucho con otros ninjas. Para acompañar al Ken, asesino explosivo, vamos a usar al propio Ken, al espadachín en este caso, para que nos aumente el daño de las espadas un 24%. Y de táctico vamos a poner al escorpión, que los golpes críticos con armas cuerpo a cuerpo infligen un 15% de daño de impacto cada segundo durante 3 segundos. Y reducen la velocidad de movimiento un 30%, así que nos vendrá súper bien. Así que bueno, vamos a probarlo en partida, que ya tengo ganitas, y ver cómo reventamos con él. Ok, ya estamos aquí, el personaje, la verdad es que mola un montonazo, la mochila y todo lo que tiene. Así que bueno, estamos en un entrega a la bomba, estamos en misión de nivel 94, pero es para 4 jugadores, así que se pondrá la cosa peliaguda. Así que esperemos que los compis que se unan, pues, sean de nivel un poquito alto. Uf, cómo reventamos, ¿no? A ver, bueno, no son de nivel 94, es normal que reventemos un poquito. Tenemos treñitas, vamos a ver, tenemos la bomba de humo, que nos daba ahí más rango y todo, y va súper bien. Aunque no hace daño, que la señora al menos no se ha inmutado. Madre mía, me quedo ni cerrado. Vale, matamos a este señor. Y bueno, pues, oye, ¿dónde está el flor azul este? Voy a ir pillando flor azul, vamos a ir potenciando cositas, porque dependerá de la cantidad de compis que se metan en la partida, pues, ¿qué le pasa, compañerito? Voy a tu rescate. Vamos a matar a este rápido. Ey, 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 venga aquí tú. Uy, he sacado ahí a pasear la Bechi. Pero bueno, ya hemos matado a este señor, pillamos todo esto, tomamos más flor azul. Ahí está. Y vale, pues vamos a ir bordeando... Mira, tenemos cofre de tormenta aquí mismo ya. Eh, compi, ven para aquí, que lo hacemos ahora un momentito y ya queda hecho. Ven aquí. Ven aquí, compañerito. Esto lo hacemos nosotros en un periquete. Vamos con un pelín de lag, tarda en cambiar medio de las armas y eso. Pero bueno, espero que cuéles ahora este momentáneo y no nos afeita luego en la partida. Vamos a ver si podemos matar a este señor de ellas. Vamos a estar cargadito, perfecto. Y vale, el copi ya está aquí, ya lo ha activado porque es un genio. Y le damos por aquí. Y venga, vamos a intentar explotar a todas estas señores. Ya os digo yo. Que matamos súper sencillo. Vale, vale, vale. Por aquí está viniendo bastante gente. Vamos a traer el cajito. El héroe me está dando la impresión de que revienta un montón. Quiero verlo luego contra los cáscaras de nivel alto. Pero con las acumulaciones de asesinato y todo esto, como que hacemos un daño tremendo. Vale, ¿dónde está este señor? Vale, vale, vale. Ya están muertos por las torretas. Perfecto. Pillamos nuestra recompensa. Y seguimos probando el mapita. Vamos a ir por aquí. Y lo que voy a hacer es intentar potenciar todo lo que podamos. Porque quizá tengamos que hacer la misión los dos solos. Pero bueno, podemos poner a defensores y eso. Porque por cierto, voy a subirlos ya en cuanto pueda. Al menos a los que van conmigo. Porque, bueno, tenemos un montonazo de gotas puras de lluvia. Y puntos de héroe. Como aún no nos ha tocado ninguno de los... Ni el constructor ni los dotamundos del evento. Pues bueno, tenemos bastantes guardaditos. Que quizá usemos ya para los defensores. Para momentos como este. Y ya conseguiremos más para los nuevos seres. Así que bueno, a ver si nos toca rápido. Porque seguramente el próximo vídeo a este va a ser con un constructor. Que no es el del evento. Porque vamos a utilizar el martillito que nos ha puesto en la tienda. Que es una auténtica locura. La verdad que es súper divertido de usar. Y muy útil. Así que lo usaremos. Ya lo tenemos en maraquita. Lo subiremos... Ya veremos si por pizca o por obsidiana. Y lo usaremos en partidita. Matamos, matamos mucho. Son de nivel 94. Quiero ya probarlo con los niveles altos. Vamos a darnos un poquito de vida. Que esto nunca viene mal. No había flor azul. No me dejé atrás. Parece que no. Así que venga. Vamos a seguir por aquí. Vamos a tomar un poquito de bacon. Que nunca sobra. Y aquí tenemos un montón de gente a la que le podemos hacer una visirita. Vamos a ver. Atentamos. Reventamos todos estos. Al menos a los que podamos. Porque el tajo de dragón nuestro no mata de un tajo a los avispitas. A los enjambres de nivel 94. Curioso. Pero bueno. No pasa absolutamente nada. Porque con espada revistamos muchísimo. Es una locura que la masa mune. Evidentemente, pues, más aún. Pero bueno. Vamos a dejar a esa gente. El de velocidad me interesa en cierto modo. Pero no tenemos flor azul así cerca. Así que bueno. Si hay que activarlo, lo activamos más adelante. Es una bomba. Así que tenemos ya que... Despliega el lanzador. Amigo, ya puso las vías y todo. Pero ¿qué? Que tenemos un combi que es el mejor que yo he tenido jamás. Por lo que parece. Madre mía. Vale, venga. Pues voy a ir un momento hacia él. Le vamos a hacer lo de la bombita y eso. Aunque me gustaría explorar todo el mapa. Como siempre. Pero bueno. Eh, flor azul. Aquí. A ver si encontramos... Uy, ahí había otro. Voy a pillarlo un momentito. Vamos a tomarlo de rápido. Que está por aquí. Píllalo. Y nos vamos. Usamos esta gente. Para ir al... Oye, el compi ha pillado. Pero bueno, oye. Yo si he colocado las vías. Para mí ya es un genio de esto. Da igual las veces que muera. Y lo que nos ocurra. Vale. Vamos por aquí. No. Pues bueno, gente. Estamos solos. Ay, señorita. Bueno, no pasa nada. Lo vamos a intentar. ¿Qué tal? ¿Te ha ido la cabeza? ¿Vas a poder hacer esta defensa tú solo? Pues yo también lo pienso. Pero bueno. Vamos a ir aquí. Vamos a desplegar esto. Y ver. No, porque las vías tampoco las puso. Tenemos que hacer todo. No, yo pensé que sí que había colocado vías o algo. Pero no, no. Incluso estaba AFK supongo. Y por eso moría tanto. Y nada. Pues oye. Si se mete alguien más en la partida. Oye. Genial. Sé que es una... No es una misión muy... Suculenta. A nivel... Es una entrega a la bomba. Para cuatro jugadores. Que no da mucha recompensa. Pero es que nos da... Los esquemas que nos da son multiplicados por cuatro. Y la verdad es que renta un montón. Yo estuve haciendo con gotas puras de lluvia. Y la hice cinco o seis veces. Y... Y compensó, vamos. Un montonazo de gotas puras de lluvia. Y son misiones que compensan. Voy a... Voy a ver si tengo un amiguete jugando. Ya está Falme. Lo vamos a invitar. Y a ver si nos echa una mano. Si nos echas una mano sería la vida. Mira. Igual el ciber también está haciendo entrega a la bomba. Puede ser, eh. Así que bueno. Vamos por aquí. Vamos a seguir zigoteando por aquí un poquito. Mientras vemos si... Si Fal se une. Mira. Ahí lo tenemos. Seguramente sea él. Sí. Perfecto. Y a ver si nos ayuda a hacer la misióncita con nuestro Ken. Que vamos a sufrir. Sé que nivel está la Fal. Pero no es... No creo que llegue a nivel 90. Estará 80 seguramente o así. 8 y 4. Pero bueno. Nos vale muy bien la verdad. Así que bueno. Vamos a seguir picoteando por acá. Vale. Perfecto. Y hay que buscar la ruta ya, eh. Vamos a ponernos a buscar la ruta. Que vamos a seguir con las vías. Eh... No sé si han arreglado lo de... Con el constructor. A ver. Que tengo que meter los 4 de flor azul. Eh... Vale. ¿Cuántos tengo encima? 3. Vamos a buscar uno más de flor azul. Así de... Súper rápido. El más rápido es el que está ahí en B. Pues venga. Vamos para allí. Eh... Me pongo... Pero es lucha. Mira el Discord. Sí, combi. Pero ya estoy en misión. ¿Qué quieres? Vale. Vamos a darle por aquí. Espera un segundo. Vale. Vamos a darle. Y ya le he contestado ahí en Discord. Y bueno. Pues ya sabéis. Las cosas son... Se complican a veces. Y si no se mete nadie más en la partida. Eh... Pues tenemos nosotros que apañarnos. Venga va. Vamos a proteger esto de rápido. Y le damos. Si me van a violar me ha puesto en Discord. Que va. Tranquilo compañero. Que paso estamos nosotros con el Ken para ayudar. Y que no pase nada. Vale. Vamos a tener que defender un montonazo. Así que vamos a proteger esto a tope. Aquí no podemos poner. Aquí sí. Eh... Aquí la vía. Vale, vale. Aquí ponemos. Aquí ponemos. Aquí ponemos. Y vamos a ponerla suelitos. Ponemos suelos. Ponemos las trampas. Ponemos solo el tejado. Aquí ya veremos. Qué tipo de protección pongo. Es una zona que es muy desagradable. La... La que nos ha tocado. Proteger. Esta zona de aquí. No me gusta nada. Pero bueno. Eh... Vamos a... Vale. Pues estoy ahí donde no era. Pero no. Vamos a picarlo. No me gusta que me taponen aquí. Por si luego quiero estar con nuestra compañita Betsy. Eh... Vale. Ponemos por aquí. Ponemos por allá. Vamos a ver qué héroe trajo falta. Y una ninja. Igual le hacemos nada más a Mune para que mate un poquito más. Eh... Vamos a mejorar todo esto. Vale. Perfecto. Arreglamos todo por aquí. Por acá. Eh... Vamos a poner suel... No. Estos no. Ponme suelos. Aquí. Vamos a poner ya las trampitas. Mejoramos todo esto. Voy a quedarme bastante precario de... De metal. Pero bueno. Esto ya más o menos está ya listo para simplemente mejorar. Voy a hacerlo. Así que voy a poner ya las pílulas. Vale. Las pílulas van... Por aquí pueden pasar. No. Pero por aquí sí. No. Pero luego no pueden ir ahí. Vale. Tenemos que ver una forma de... De bajar. Voy a ir por aquí un momento. Vale. A ver. Como podemos... Tendríamos que ir todo por aquí. Ir por acá. No hay subida fácil. No hay subida fácil. Ni bajada. Vale. Estas siempre se me complican a mí las malditas bombas. Ah. Es que por aquí luego no podemos ir. Vamos a ver si hay por aquí otra para bajar. Vale. Ya estamos de vuelta. Estamos ya protegiendo la bombita. Para bajar a su sitio después de liarla un poco colocando las vías y eso. Que es muy mío. Pues bueno. No había visto yo que se podía hacer por aquí. Y bueno. Ya Palmet se ha ocupado de decirnos por donde debía que hacerlo. Y oye. Pues lo agradecemos porque yo iba a dar toda la vuelta por la parte de atrás. Así que bueno. Vamos a seguir haciendo esto. Vamos a reventar a estos señorcitos. Vamos a tirar nosotros también una bomba de humo. ¿Por qué no? Acumulamos ahí oscuridad. Y humo. Y bueno. A ver estos señores que quieren de la vida. Bueno, 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 bueno. Vamos a reventar a estos. Los de hielo... Si son de hielo vamos a pasar nada. Ya se están los amunes de fuego y los de hielo pues nos dan bastantes problemillas. Así que esperemos que ahora durante la misión pues no sea así. Eh, vale. Ya se acaba de poner la bomba. Voy a acabar de mejorar todo esto. Eh, tengo que poner un montonazo de trampas. Un montonazo más de defensas. Y vemos cómo sale. Bueno, esto es lo que hice antes. Que seguramente os lo habré cortado. Porque ha sido bastante tiempo perdido. Absurdamente. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a seguir por aquí mejorando. Mejoramos todo esto. Mientras tengamos metal no nos vamos a escatimar. Porque puede pasar que fracasemos estrepitosamente en esta misión. Si no estamos finos. Eh, vale. Lo que sí que voy a hacer es poner aquí esto. Y voy a poner para poner aval o así. Para que nos ayude en defensas. Vale, tenemos aquí este. Voy a hacer armas. Tengo que hacer algún arma. Vamos a hacer... Ah, no. Tengo. Vale, pues vale. Ven aquí. Y le damos una hoja tormenta. Vamos a ponerle también una proteccioncita. Para que no rompan esto. Y poco más. Vale, esto ya está. Vamos a quitar ya todo esto. Y por aquí voy a poner todo pinchos y... Y esas cosas. Que son necesarias, sí. Vale, vale, vale. Esta también lo quiero quitar. Quiero quitar también estas dos. Porque voy a poner todos los suelos aquí con pinchitos. Al menos para que la zona que queda más descubierta, que es esta de aquí, pues sea nuestra prioridad. Así que bueno, vamos a poner todo por aquí. Es que me gustaría quitar todo esto. Lo que hice aquí. Con absurdez. Pues oye. Solo doble absurdez porque ahora tuve que ponerlo y ahora pita. Por este lado ya no voy a ponerlo. No creo que vengan muchos por aquí. Pero bueno. Aquí sí que quiero. Y perfecto. Y le ponemos, pues, pinchitos. De estos que tenemos. Perfectamente. Vamos a ver cuánta recompensa nos dan. Porque tampoco hemos podido hacer muchas cositas dentro de la misión. Pero yo creo que va a ser, vamos, que va a merecer la pena todo el esfuerzo por la recompensa en esquemitas que nos va a dar. No se mete nadie a la partida, eh. Es curioso. Tengo un público y todo, pero... Está la cosa, sí. Supongo que también estarán jugando mucha gente a las hordas y eso. Y se notará. Vale, voy a poner también por aquí. Por si se les diese por venir por aquí. Y voy a proteger ahí arriba. Vamos a mejorar todo esto. Sin ningún problema. Vale, vale, vale. Esto es por aquí. Vamos a ver si esto acaba. Perfecto. Vale, 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 vale. Limpiamos todo esto. Y listo. A ver si me da para hacer esto y permiso. Vale, pues aquí hay que poner cosas. Aquí hay que poner cositas. Por arriba no voy a poner. Porque van a caer por aquí. Entonces lo que voy a hacer es poner aquí. Un par de estas. Que ayuden. Y en el suelo, en este caso. Voy a poner de congelación. Para el Ken poder venir y... Y reventarlos. Y aquí pues también le ponemos esto. Venga. Mejoramos todo esto. Y lo que podría hacer... Ah, vale. Está ligando a mí. Es decir, yo voy a estar rompiendo algún muro. No sé lo que quiere hacer. Pero... Pero yo la apoyo. Así que venga. Vamos a darle a este. Y los que vengan por aquí abajo también hay que hacerles trampitas. ¿No? Vale. Hacemos todo por aquí. Este sí que le voy a poner la de... Esta. Y sí que le vamos a poner techito. Ay, mira. Va a ser una misión un pelín larga, pero... Pero está bien también tener así misióncillas de esto. Los voy a ralentizar para que se coma mucho rato el humo. Esto viene súper bien. Esperemos no estar muy cerca si vienen bombonitas y todo eso. Ya sabéis cómo va. Quiero ver también si Fall mata relativamente rápido. O si le está costando mucho matar. No debería, ¿eh? Porque ahora mismo él está en un Nobel 97. Sí, sí que le puede costar. Ah, que me he quedado sin madera. Qué bien. Hemos hecho un montonazo de estructuras. Es normal. Pero bueno. Vamos a pegar por aquí. Pillamos un poquito más de madera para acabar de mejorar esas cosas. ¿Vale? Para posicionar pitas. Vale. Lo veo, ¿eh? Lo veo que podemos completar. Voy a seguir pillando un poco más de madera. Vale. A ver si Fall quiere poner a otro defensor. Mis defensores aún no los tengo subidos. Los subiremos. Pero, de momento, nos tenemos que conformar con los demás. Así que nada. Solo tengo a Val a nivel 106. Los demás están a tres estrellas. Vale. Si teníamos los laterales, ¿son por mejorar o no? Está todo ya pinofal, supongo. Vale. ¿Qué quieres poner aquí? Vale. Me tollo dos de estas. Ya ves. Vale. Pues yo creo que... Que quizá nos la podamos apañar, ¿eh? Aquí, al hacer Palmetesto... Ha dicho que por aquí vamos a poder subir. Yo creo que no, ¿eh? Pero bueno. No pasa nada. Vale. Esto está todo controlado. Aquí arriba podríamos poner cosas. Pero es que en cuanto nazca no se van a romper, seguramente. Así que... Voy a poner aquí. No, esta no. Voy a poner aquí para que lancen... Juegos de cosas. No puedo mejorar más. Voy a poner así. Para los que bajen de ahí arriba, que se tiren. Pues al menos que se lleven algo de daño. Y ya luego nosotros con... Nuestro Ken. Pues tenemos que abordar el resto. Aquí vas a poner algo. ¿Quieres que ponga yo? ¿O ya puso él? Ah, ya puso él. ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Qué ha pasado? Es Val también. Vale. ¿Y qué nivel tiene? Mira, es buena nuestra, ¿eh? Me gustan a Falme los defensores. Vale. No sé qué está haciendo ahí arriba. Ya se está viendo arriba. Vale. ¿Qué quieres hacer? Vale. Voy a poner hasta todo listo. ¿Cómo lo ves? ¿Va a escribir? Con un azetar llegaba. Cúrate. Mira, Falme. ¿Cómo me... Me cuida? Vale. Voy a poner por aquí, ya que... Voy a esperar a que se regenere un poquito la... La cura Shao. Vamos a poner por aquí cositas. Vamos a poner esto. Vamos a ponerle... Tengo para poner... Vamos a ver, de empuje. Si vienen por aquí y listo. Y listo. Vale. Aquí dejamos el huequito para activar esto. Y oye, pues... Vamos a aceptar esto. Y le damos, ¿eh? Venga. Al lío. Puesto queda. Y venga. Vamos a la batalla. Ya sabéis que los... En este tipo de... De misiones. Se los entrega la bomba. Vienen muy... Muy seguidos. Los enemigos. Vamos a poner esto por aquí. Y a empezar a reventar. ¿Cómo va a quedar? Ni Peter. ¿Qué nivel son? 109, ¿eh? Nos pueden poner en algún apurillo. Hay que quitarle a los... Super protectores. Todos usamos espada. Tanto los defensores nuestros como... Así que... Sin problema. Vamos a tirar otro por aquí. Porque si no, estoy viendo que... Vamos a tirar ahí otra tarjetita. Igual lo... La echamos luego de menos. Pero... En principio... Esta es la zona así menos protegida de las que tenemos. Así que no... No viene mal. El daño... Los super protectores son duros, ¿eh? O sea, no... No mueren de un caja de dragón. Lo cual es... Un punto bastante llamativo. Y eso nos puede hacer... Pues... Que nos cueste un poquito más matar. Va. Y le hacemos una limpieza así general. Que vengan los técnicos para nosotros. Uy... Nos están pegando. Vamos a ver... Aún nos falta un... Nos falta un minuto para... Para tener otra tarjetita. Así que... Vamos por aquí. Vamos a tirar el humo. Que tiene bastante rango. Y va a pillar un montón de gente. Y bueno... Reventar. Reventamos un montón. La verdad es que el héroe... Yo... En el momento lo que os diría es que viendo la situación... Estamos... Dos compis solos con... Con el nivel de fall que es 64. Y aún así... Mira... Matamos súper rápido. Siendo de nivel... Tanto alto los enemigos. Vamos a hacer esto de aquí. Ahora ya no se trata de un humo. Que exploten todo. Mata muchísimo este héroe. Me gustan, ¿eh? Lo que han metido en este héroe. Yo creo que están bastante bien. La río me gusta un montonazo. Este hombre... Funciona súper bien. Con la espada es de lo mejorcito que... Que hemos probado. Realmente tiene carencias en otras cosas. En otras cositas que podría ser mejor. O diferente. Pero... Pero vamos. A lo que es. Que es para usar espadas y... Y utilizar los asesinatos y eso. Revienta muchísimo. Así que... Muy bien. Vamos a completarla sin problemas. Sin problemas. ¿Cuánto nos queda para... Un minuto. Está hecho. Impresionante. También hemos tenido suerte. Que nos han venido poquitos monstruos de la bruma. ¿Verdad? No he visto en exceso. Voy a tirar esto por aquí. Que ayuden en ambos frentes. Y... Acabamos de ayudar aquí a Farr. Bueno. Muy bien. Muy bien. Este héroe. Y aparte que el personaje mola. Con el gorrito de la herida. Y con todo. Y la equipación. Como a... Un vestidito. Mola estéticamente. Pero es lo bueno. Vale. Vamos a tirar por aquí. Un minuto. Para que estos... Vayan pillando algo de daño. Mientras los curramos. Y hoy es muy bien. Este... Digamos que... Ha sido lo perfecto. El ataque... Que mejor nos conviene a nosotros. O sea. Que vengan muchos cáscaras pequeños. Y super protectores. Y es hombre. Por favor. Vale. Levántate. Levántate ya. La muchacha. Vale. Vamos a seguir por aquí. De verdad que sí. No han venido rayitos. Que para los ninjas son... Super incómodos. No hemos tenido enemigos que... Que no se hayan hecho pues... Estar lo mal. Ni mucho menos al revés. Todo perfecto. O sea. Si puedes elegir qué cáscaras quieres que te ataquen en esta defensa. Pues estos. Porque la verdad. Para los ninjas ha sido ideal. Bueno. Vamos a ver recompensitas. Abrimos llamita. Y... Y terminamos el vídeo. Vamos a ver primero... Las puntuaciones. Y eso. Aquí nos pone la victoria. Que esto no se bugue. Y vale. El comedito que entró al principio. Pues había hecho algo. Pero poca cosa. Así que venga. Palante. Digo. La ninja. Me ha encantado. Me ha encantado. Abrimos. Que se nos bugueó lo de la bombita. Y tarda un poquito. Y bueno. Por aquí tenemos 84.000 de puntos de esquemas. Que vienen súper bien. La verdad. Tenemos aquí el horito. Todas las cosas. Y vamos a abrir llamita. Que tenemos por aquí. Ya sabéis. Necesitamos la... La constructora. Es, ¿no? Y... Y el trotamundos. Así que bueno. A ver si nos tocan. El legendario. Las armitas. La verdad. Es que... A base a que nos toquen. La que no hemos subido. Alguna de las que no hemos subido. Para ver si tiene mejores ventajas. Si no. Vale. Pues... Oye. Sin más. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. El ninja la verdad. Es que es muy bueno. Tanto para usarlo como principal. Como yo creo que de apoyo. Va a ir súper bien. Así que nada. Si es así. Dale un like. Y nos vemos. En el próximo. Oye. Oye. Oye.